estas zonas áreas silvestres protegidas voy a usar estas de manera general porfa si me ayudan me ayuda mucho que ustedes estén claros con los valores 1 2 3 del decreto de acuerdo porfa me ayudan antes de ver eso tengo una como apartemente de los colores por ejemplo esto dice que es el color verde oscuro claro bueno verde oscuro muy alto, claro, alto, amarillo, moderado y así verdad si nunca lo he tenido muy claro en realidad porque el muy alto es uno verdad si al principio lo maneja al principio lo manejaban y después solo les digo el tema no lo tengo claro este dentro de las personas que vamos a comentar en el próximo curso de este también es a idiomas de pretena para que nos hable un poco de la parte formal del tema ahí tengo una lista yo de detalles que podríamos mejorar en este tema en definitiva el color es raro porque si uno ve el verde que significa verde oscuro o raro no, no, digamos dentro del modo de la percepción de los colores el verde que significa para ustedes que tiene baja fragilidad sin embargo el verde también significa bosque pero uno lo percibiría como que el rojo es el que tiene alta o sea el rojo es como semáforo, termómetro ahí como que es una zona roja pero es muy complicado entonces esa parte realmente no sabría yo es mejor clarificarla con alguien de de este setena verdad y también pues realizar otros ifas a modo de tener claro como me dice la compañía a veces se ha hecho al revés y aún así el setena lo ha aprobado sin embargo hay un decreto de cartografía sobre los ifas son tres decretos los que componen las ifas cartografía, ifas creo que es este estoy dedicando a la cartografía no sé si este ya lo tienen ya lo he editado y de ahí fue que viste los colores no pero ahí que es en el decreto en el decreto original ok bueno ahí porfa revísenme ahí pero cuando digo ese tema no soy yo la persona más indicada para poder darles certeza porque al final de cuentas todo esto como sabrán es un amigo de todos y cada cantón se tiene la revisa de que no la vigilancia bueno entonces ahora vamos con este tema de las cartografías protegidas que me ayudan fuerza con las notas esto significa las notas bueno las las puntuaciones entonces por ejemplo vamos por acá voy a guardarla acá en el disco y esto son áreas protegidas ok entonces ahora sí vamos a aplicar lo que establece la normativa vamos a ponerle la categorización básicamente tenemos estas categorías ¿verdad? PES finca del estado HAH creo que es humedal parque nacional deserva biológica deserva forestal refugio deserva nacional absoluta refugio de guía sinvestre y zona protectora ok esas son las categorías ahora sí de acuerdo al decreto pongámosle los valores que ustedes consideren por clientes acá vamos a ponerle 1, 2, 3 y 4 finca del estado finca del estado que IPA tienen ustedes que debería llevar vamos por acá al decreto ¿pero por qué es la finca del estado? es una buena pregunta debe ser una zona no sé no tengo idea zonas sin descripción desde el punto de vista de refugio de guía no lo iba a hacer esa es esa es cualquier otra podría ser podría ser 5 también ahora por ejemplo unidades que categoría debería llevar debe ser 1 profe mineraje 2 abajo sale 2 pero abajo sale 1 y abajo sale 1 generalmente no me hagan caso al 100% ok, bueno entonces pongámosle a los humedales un 2 entonces vamos a seleccionar select by attributes profe ¿qué Diffa está haciendo? perdón bioaptitud el de categoría de manejo entonces sería categoría igual a HH y después vamos a seleccionar select by attributes uno podría hacer toda una expresión ¿verdad? pero mostrar todos los objetos seleccionables ok entonces acá en IFA vamos a calcular vamos a poner el valor con la calculadora acá hay una opción que creo que dice que para los objetos seleccionables only update 116 seleccionados entonces vamos a actualizar el campo con IFA y este sería dijimos que 2 ¿verdad? listo seguimos mostrar todos los objetos entonces tenemos 2 por aquí sigue el refugio de vida silvestre otras ¿qué le pondríamos a otras? dice en el monte nacional Guayabo monte submarinos ¿qué le pondríamos a otras? en el general de Cucumazú dice zonas protectoras zonas protectoras monumentos naturales zonas protectoras por ejemplo monumentos naturales ¿será cualquier monumento natural? ¿que hay 10? pero bueno las otras yo le pondría un 4 Ustedes pueden ponerle lo que ustedes Aquí no hay Nada está escrito en piedra Y hasta que ese escenario se lo desechase Y ponen lo que ellos le digan No hay que tomarle las cosas Eso es una buena red Se me mata todo Se me mata, se me mata Si usted hace Y si agarra en tu tela No Parque Nacional Esa sí ya es uno Vamos con Parque Nacional IFA igual Eh perdón no es IFA Es este categoría Igual PN Ok, entonces Acá vamos a mostrar seleccionados Y acá le ponemos PN Listo, esa es la categoría más alta Seguimos Reserva violenta De categoría A Profe Y es que si hay 5 zonas de restricción ¿Cuáles? Ese tenía el reglamento Zonas de restricción 5 ¿No sabés? Zonas sin restricción Ah ok, que eso sería cualquier zona O sea Es una zona que no es área silvestre Sino cualquier otra Es decir, tu casa, mi casa Todas serían 5 Entonces hay Por ejemplo Uno puede tomar el criterio Como dice otras Ponerle por ejemplo 5 Porque eso suena sin restricción Y no se sabe Claro Exactamente Por eso es que le pusimos a otras Yo le puse 4 ¿Verdad? Pero podrías ponerle 5 Sin embargo A mí me parece que 5 No puede ser Porque el hecho de que esté aquí En las áreas protegidas Ya tiene algún nivel de manejo De protección No sé si me explico Pero esa es mi percepción En realidad Este El IFA biológico Al final Es muy gestionado por Por los biólogos O por esta ¿Verdad? Y también por la parte de ese tema Sin embargo Vean que Hago este ejercicio Porque al final Cualquier IFA Que tenga que hacer Si tiene las capas Usted lo puede hacer Al final El tema de fondo Es saber interpretar La norma Y aprender a eso Entonces Esa es como parte Del ejercicio Dice que estaba haciendo Reserva biológica Era 1 ¿Verdad? RB Y acá le ponemos 1 Vamos a actualizar El campo IFA Reserva forestal ¿Qué le ponemos? Es 3 3 Muy bien Ahí vamos a ponerlo Estalgo y 3 Recuerden que aquí no estamos Dando en la carpeta oficial ¿Verdad? La oficial es la del SNX Pero pues Ustedes Ahí utilizan La de Lo que vamos a ver Y ya no Sigue Reserva nacional absoluta ¿Qué le ponemos? No había ningún Ah no Reserva nacional absoluta No sé Yo le pondría 3 ¿Qué le ponemos? Sí No Hoy martes No digo que No digo que siempre había Lo mismo De la creditoria O Plantearía La consulta Se tiene Pero Le ponemos Le tres A esta A la Vea qué montón De refugiados Dehí así Ves Que mi famosísimo De refugiados P.C.R. Ahí ya me pasé A no ser Este tema Es muy interesante También para las próximas veces que vemos el curso el tema de las categorías de manejo un tema interesantísimo que nadie entiende sin embargo estas categorías son reguladas por el SINAC entonces ya está en duda cuando ustedes trabajen recuerden que el SINAC también hace ordenamiento territorial con sus planes de manejo ya sabes, ya estés protegidos entonces es una institución en la que ustedes también podrían juntamente trabajar FIFA y Tres y no es que hay nada más las zonas protectoras si no tengo idea se va a dar bien dice que tres tres también entonces y va a tres listo pero o sea, y en zonas protectoras yo incluí los ríos los 15 metros los 10 metros se considera que si, pienso que no deben no va en categoría mala no, no va en categoría mala desde mi punto de vista si, es que como en un lado se explica no está segura un momentito un momentito un momentito ¡Vamos! Ok, estamos listos por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la otra que nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta? Pues me parece que estaba haciendo el número 5 Que era como zonas sin destrucción Ok, esas son las otras, ¿verdad? Ahorita lo vemos Pero también hay otras dentro del 4 Ah, las de amortigamiento Muy bien, decía Zonas de amortigamiento de áreas protegidas con un espacio de 500 metros desde sus linderos ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué se le ocurre? Un box de amortigamiento, muy bien Vamos a hacerle el box Vamos a hacerle el box Vamos a guardar esto Ok, vamos a guardar esto Ok, vamos a guardar esto Un box de amortigamiento de las áreas protegidas Una distancia de 500 metros, ¿verdad? Y el box de amortigamiento de las áreas protegidas Una distancia de 500 metros, ¿verdad? Y el box de amortigamiento de las áreas protegidas Es que es un box de amortigamiento de las áreas protegidas Lo mirar es que a los app de amortigamiento de las áreas protegidas No es que le caiga encima, sino que incorpora el espacio del área. ¿Lo ven? ¿Quién se acuerda cómo borrar? Porque solo ocupa el buffer. ¿Quién se acuerda cómo borrar el área que ya es área protegida? ¿Cuál le va a tener? Diferencia, ¿no? Muy bien, difference. Recuerden que yo quiero que... El borde que yo necesito es este. Pero vean que el buffer que hice me generó todo. Pero yo solo ocupo este. Entonces usamos, tal como dije la compañera, un difference. Entonces voy a darle como entrada el buffer. Y lo borro con las áreas protegidas. Esto sería buffer. Eh, perdón. Este, amortiguamiento. ¿Verdad? Dice que tiene geometría inválida. Esto es un... Siempre pasa la misma cosa. Este, amortiguamiento. Este debería empezar. Pero después, cuando le ponen con geometría, ¿por qué es esto que se llama? La, ¿cómo se llama? Siempre es una tristeza. Ah, Javi. Y... ¿Qué? 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 Cualquiera de los... Y todo. También... Ah, bueno. El tema es que las áreas protegidas están... Tienen... Tienen... Hay varias formas de resolverlo. Uno es... Ir directamente al cantón que estamos trabajando. ¿Verdad? Por ejemplo... Eh... ¿Qué es esto? Vamos a menos al cantón de... Cantón que sea bien fácil. Palma. Bueno, palma. 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 Este es... Sarceros, ¿verdad? Es bueno. Los que están haciendo es sarceros. Eh... Antes la pregunta que nos dejaba, para mí, ¿no? Este pedazo que sobra aquí... Todo esto... Sería categoría actual. Lo que no tiene miedo... ¿sí? Sería ahí fácil. Este sería 4. Y el otro... Corresponde con... El IPA que ya definimos. Por ejemplo, en este caso... Es un IPA 1. Parte de un caso de delante. Que tiene una parte de un sarcero. Este sería... IPA 3. Que es reserva del historio. Y este... Que es el calloso. Que tiene una parte de un sarcero. Entonces... Está interesante sarcero para... Entonces... Vamos a hacer lo mejor... No... De una vez recortado. Ok. El IPA. Primero que es que vamos a generar sarcero. Esto se llama el canto de sarcero. Ya no se llama el paro gris. Y... Solo objetos seleccionados. Ahí está con sarcero. Y ahora... Si lo van a aportar. Entonces vamos a aportar... Tanto el IPA de áreas... Como el otro. Ok. Ahora... Este tema es muy interesante... Por dos cosas. La primera... Porque si ustedes recuerdan... Las áreas de manejo del SINAC... Deben incluirse o no... Dentro del plan regulador. Y las áreas del manejo del SINAC... Son... Incluidas entre el plan regulador. Son áreas no reguladoras. Son áreas que no están... Incluidas entre el plan regulador... Porque tienen las reguladoras. Y aún así... La pido de esto. Aún así la pido de... ¿No? 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 Ustedes vean que... El tema se las trae. Y se las trae demasiado. ¿Ok? Entonces vamos a cortar el buffer... Con salcedor. Yo quería armar un solo... Uno solo. Pero... Eso de la geometría siempre... Es una cosa bonita. Entonces este sería... Este buffer... Cortado. Salcedor. ¿Ok? Entonces este es el buffer... Cortado a salcedor. Ahorita le hago... El de áreas protegidas. Aquí tenía... Áreas protegidas... Y voy a cortar... Con salcedor. Áreas y doces protegidas... Salcedor. ¿Vale? Pues vean que ya tengo... El buffer... Y las áreas. Ahora sí... Probablemente me deje hacerlo... De... Siempre en mi habilidades... La diferencia. Diferencia. Vamos a hacer la diferencia. Pues vamos a recortar... La capa de entrada... Va a ser el buffer... Cortado a salcedor. Y la capa de superposición... Va a ser las áreas... Y vestes protegidas a salcedor. Y aquí vamos a poner... Voy a darle al archivo. Le vamos a poner acá... IFA 4. Para recordar que ese es el buffer. ¿Ven? Ahora sí lo hizo... Porque estaba muy fácil. Entonces acá tenemos... El IFA 4. Después tenemos... Las áreas silvestres protegidas. Y este buffer... Ya lo podemos eliminar. ¿Ok? ¿Qué nos falta para amarrar... Todo el IFA? Ya... ¿Qué harían ustedes adicionalmente? Lástima... Borré la capa antes... Me hubiera servido para hacer el... El otro IFA... ¿Cómo me pudiera cargar? Voy a cargarla... Solo para que... Tengan idea de lo que hay que hacer. Vean que esto es puro ciclo. ¿Verdad? Por eso no quise hacer un tutorial... Fue mal de esto... Porque cada una de las cosas... Es como... Pensando... ¿Cómo lo va a hacer? ¿Verdad? 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 Voy a cargar esta... Para hacerle... El borrado... A tan cero. ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a borrar... Lo que sobra... Y esto que me sobra... Sería IFA 5. ¿De acuerdo? Si yo le voy a borrar el cuero... Esto... Sería IFA 5. Entonces voy a hacer... Eso ahí... ¿Verdad? Fijo no me va a servir... Pero vamos a ver... Porque... Es... Y... El buffer de las áreas... Vestes... Fijo va a salvar... Pero bueno... No importa... Entonces... Buffer AFP 500. Sería IFA 5. No me va a servir... Por eso... Le va a traer... A nosotros... Vamos a ver... Como me va a servir... Ok... Este sería IFA 5. Si lo revisan... Entonces vean... Ahora que interna... Tengo IFA 5. Por acá tengo... Por acá tengo... El IFA 4. Y este... Tengo... A ese... A ese... A ese... Se puede... Enseñar... IFA 3... 2... 2... Entonces vean... Que ya lo hago... Lo hago... Lo animar... Ahora sí... Hago un... Y... Este... Bueno... Tapa de entrada... Podemos usar... IFA 5. Y le vamos a meter... Las capas de superposición... IFA 4. Y las... Perdón... Las ASP... Al 0. Listo. Y acá en el unión... Vamos a guardar activo... Y esto se va a llamar... IFA Totalizar 0. Ahorita tengo que ponerle las notas... Porque... En el IFA me va a quedar... 5 notas. IFA Totalizar 0. Entonces... Tengo que ponerle por acá... Vean que estas ya tienen un IFA... ¿Verdad? Y me faltan 4... Entonces las voy a llamar de nuevo. Recordemos que esta primera... Sería IFA 5. Miran... E IFA 5. Así... Este es... Este es el IFA... Ya es el IFA... Ya tienes... Ah, aquí se tiene... A ver si no... No, a ver si no... No, a ver si no... Es raro... Se me gustó... Que si... Esta es el IFA... ¿Cuántas pelantes? ¿Qué es lo puedo ver? Algo es el IFA... Pero no... Ahí no es... Seguirán... IFA... Ah... Es que ya sé que estoy poniendo la de nuevo... Es el IFA que necesito ponerle estos... Bien... Entonces tengo esta... Esta de acá... Parque Nacional... Era IFA 1... Zona protectora... Era IFA 3... No sé si es el IFA... 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 Seguirán... Y este de aquí... Es... Igual sal cero... Este debería ser el IFA... Sí, se den iguáñ. Seguirá el IFA... Esté siguiendo... Aquí es el IFA... El IFA... El IFA... Y el IFA... Es aquí también Voy de nuevo esta Ese debe ser algún cuadrillo Que siempre se ha incluido así Voy de nuevo darle algunos campos a este Voy a poner Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Realmente debemos dejarle Casi que solo Lo que dice un poco Vamos a poner Y ya tengo que irse Listo Te vas a trabajar sobre este IPA Ok Ahora si Este IPA IPA Vamos a poner Esto si fue algún cuadrillo que quedó ahí en el puesto Entonces Por eso esto se está cerrando Todo el corte También no le da ni siquiera existe la tapa Este vamos a ver Ese es IPA Ese es IPA4 El corte Este es IPA4 Este es IPA4 También la es IPA4 Y este que se llama IPA4 Esto es IPA4 Este es IPA4 Este es IPA4 Este es IPA4 Este es IPA4 Entonces pongámoslo con los IPAs en el caso Listo, ya tengo el IPA aquí en... Vean todo lo que lleva a calcular un IPA, ¿verdad? Por eso es... El 6 es importante Ahora sí, ¿qué hago? ¿Puedo trabajar los IPAs en polígono? No ¿Qué tal chico? Las bellas queriscieras, ¿te pariós? No, no... Como las bellas queriscias Las bellas queriscilleras Mañana tanto... Puedo buscarlo aquí Cuando lascian las bellas queriscileras, un tutorial, ¡ay las que están! Entonces IFA totalizar 0, campo a usar sería IFA y uso valor fijo para marcar no, unidades del tamaño, unidades de referencias, que tamaño le deberíamos dar a esto. ¿Recuerden que todo esto? El rastro que ha estado utilizando. Exactamente, recuerden que esto se basa en otros rastros que ya existen. Por ejemplo, si el rastro de pendientes es de 30x30, yo no puedo hacer esto, en este caso la vamos a hacer de 10x10, que es como la unidad más precisa, ¿verdad? Y listo, ¿ok? Rasterizado, vamos a cargar archivos. Y aquí, le ponemos acá IFA, que como se llama esto, categorías de manejo. Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto, le damos a ejecutar. Y ahí nos tiene que salir un 6 rastros con las 5 bandas. Acá están 20 bandas. Aquí le ponemos valores en paleta 1. Y nos lo agitamos por... Y ponemos valores discretos. Discreos y... Exacto, ¿no? Ahí están los 4 valores. Tenemos IFA 5, IFA 4, IFA 3 y IFA 1. No tenemos 2 en este caso. Y ahí tenemos el IFA de categorías de manejo. Vean todo lo que les duraba haciendo esto, ¿verdad? Sumamente demasiado tiempo. Bueno. Recuerden que el examen es para dentro de dos semanas. ¿Verdad? Y, pues, como este tema puede trabajar un poco más. Si usted lo puede hacer, yo como he visto, el próximo día, el próximo martes, cuando en que día no hay clases, el que es para la semana de que ustedes trabajan en los proyectos finales, pero si a ustedes les parece que les gustó como un apoyo extra, podría igual conectarme a trabajar en el gato para, precisamente, nos falta un poco trabajar y por una consulta específica de mis compañeros de manera basada, el tema del área de la hora de la hora de desplazar, y el tema de las tablas de fumatorio, ¿verdad? Porque, vean, nada más para entender, nuestro escrito representa uno de los de categoría de manejo. Nos falta el de los correos biológicos y el de la cobertura biológica, no lo voy a hacer porque es demasiado biológico, ¿verdad? pero en alguna medida poder hacer puntajes que ustedes entiendan como reclasificar que esta parte tampoco la hemos visto en el curso aunque estoy seguro que pueden caer a la distancia como reclasificar las variables entonces me parece importante que me profundizar un poco más esto y pues la clase sería eso yo hacer algunas variables que ustedes vean como se hacen para los que tienen cualquier duda a nivel de sit entonces si les parece yo voy a hacer para quienes quieran conectarse la próxima semana trabajar en una sesión de trabajar de aquí yo haciendo y ustedes viendo para los comentarios Jorge me dicen que que el trabajo final es para la próxima semana ¿esas? ¿sí o sí? Sí, pero recuerden que el trabajo final es las ¿cómo es que llama eso? la sistematización de los procesos de capacitación ese es el proyecto final y el examen es la elaboración del IFA y el examen es para DEN-15 por eso el examen de Cuadalazo podría entregar el primero de diciembre puede ser si hacen la solicitud yo podría valorarla aunque primero de diciembre es domingo pero podría ser si ustedes consideran para tener más tiempo de mi parte el examen anterior ok mucho gusto adelante bueno los demás que necesiten irse ya podemos cerrar por acá y como les digo si Dios quiere yo me estaría conectando la próxima semana para trabajar